Somos el agua, aquí todo comienza con una gota. Como ese primer paso cuando vas por algo. Una, mil, millones de gotas. Como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir. Gota a gota se forman lagos. Risa tras risa nacen amistades. Paso a paso se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río. El agua es vida y nos llena de vida. Agua las perlitas, llénate de vida en cada gota. Al frente del listado de presidentes y monarcas más jóvenes de este 2024 está Daniel Novoa, presidente de Ecuador con 37 años. Le siguen Gabriel Boric de Chile con 38 años y Kim Jong-un de Corea del Norte con 40. Yosa Osmani es la presidenta de Kosovo con 42 años. Ella se ubica en el tercer lugar de las más jóvenes. Luego le sigue Bukele de El Salvador con 43 años para 2024. La lista de presidentes más jóvenes la completan Javier Espot Zamora, presidente del gobierno de Andorra con 45 años. Y el presidente francés Manuel Macron con 47. En el caso de los monarcas, la lista la encabeza Gaetano Troina, regente del estado de San Marino con 26 años. En segundo lugar está Oyo Rukidi Cuarto de Toro, el monarca reinante de Uganda con 32 años. Ibrahim Traoré, el presidente interino de Burkina Faso con 35 años, también destaca en este listado. Y lo cierra Yikme Qesar Najimel, el rey de Bután con 44. Sin tomar en cuenta a las democracias, Mahamat Idris Devi Itno está al frente de Chad con 40 años. Y en Mali, el coronel golpista Aseimi Goita se convirtió en el presidente de transición con 41 años.